Ya, comienzo a grabar. ¿Ya? Ok. Gracias, señor. Uber, saludos en la blanca ciudad. Bueno, estimados amigos adesianos, hoy después de todos estos problemas tecnológicos, nos convoca nuestra devoción a María Auxiliadora, devoción que nos inculcaron desde temprana edad y que ha ido madurando a lo largo de nuestra formación y en toda nuestra vida. Ella, como madre, nos ha guiado y ha guiado nuestra vida. A ella hemos recurrido en los momentos cruciales de nuestra existencia. Que este merecido homenaje sea una muestra de nuestra gratitud por acompañarnos con amor maternal en nuestro caminar por este mundo. Gracias, María Auxiliadora, por todo el amor con que nos proteges. María Auxilio de los cristianos, ruego por nosotros. Comenzamos entonces el homenaje a María Auxiliadora. El programa sería el siguiente para que los que van a actuar sepan después de quién les toca. ¿Aló? ¿Aló, Víctor? ¿Aló, Víctor? Carlos, ¿podemos escuchar ya el himno a María Auxiliadora? No, estamos ya en otro Zoom que ha abierto Carlos. No, ya nos arreglamos. Listo, gracias. Es la que está en Historia María Auxiliadora, ¿no? No, no, no. ¿Cuál es? El quiero llegar, hasta tus pies benditos, es este... Este no es, ¿no? No sé, no veo nada. Voy a dejar de compartir yo. Vete un ratito, estoy buscando. 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 Vete un ratito, estoyendo. Sí, sí, ese es. Ya. Estaba a tus pies benditos. Disculpen, recién estoy grabando. Carlos, me quedas interrumpido. Ya, entonces aquí está la iglesia de María Auxiliadora, que es, digamos, el pequeño igual a la iglesia de Don Bosco en Turín. Esa es la parte interior Entonces, ahora sí Hace muchos días atrás De Salvador Vamos a hablar algo acerca de la Virgen de Legarda Es la gloriosa Guardiana de Ligo Quito No es una vocación por si acaso Es una imagen Se le llama la Virgen de Quito Porque fue tomada como modelo Para la elección del Estado de María Que recibe la cumbre del Padrecillo Diciendo a los que aprendí Ahí te acordarás Volvemos de Manuel No digamos que Salvador Un verdadero de Garganta Es un mestizo Que Dios es uno de los más brillantes escultores Y artistas de la escuela que viene En el año 1732 Los franciscanos lo contrataron Para que haga una imagen de la Virgen Inmaculada Inmaculada Concepción Para uno de los altares Digamos altares pequeños Laterales Esa es una imagen La primera que hizo él De 30 centímetros Está digamos Algo modificada Al modelo Español Porque la costumbre de la escuela quiteña Era hacer Más barroca Y ponerle también Adornos propios de la cultura indígena española De esa manera Creó esta Virgen Que parece moverse Y en las manos como tal Es graciosa Es graciosa y dinámica Pero de un rostro muy severo El detalle particular de las alas Es que él ponía alas a sus escrituras O a sus santos Porque él decía que si no Cuando no tenían alas No podían llegar al cielo Representa a la Inmaculada Concepción Pero también representa La asunción al cielo Ahora vamos a hacer Una oración Expresado en las alas Igualmente El triunfo Y sobre el pecado Porque Digamos Está aplastando A la serpiente Con sus pies Es también conocida Como la Virgen de Quito La Virgen del Apocalipsis La Virgen Alada Y la Virgen Bailarina Pueden ver ustedes Que con una cadena Está sujetando Con el hocico Al demonios Madre Todos Tú que En todo tiempo Te mostraste Debe haber venido directamente De los grabados En todo el tiempo De los seis Que llegaron aquí a Quito Verdaderamente La auxiliadora De los cristianos Que pueden ver aquí Verdaderamente La auxiliadora De los cristianos Asístenos Con tu poderosísimo Patrocinio De parte de Juan Jauregui Así 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 Con tu poderosísimo Patrocinio El demonio Como tal En vida Y especialmente En el trance De la muerte En vida Y especialmente En el trance De la muerte De esta imagen Y alcánzanos La perseverancia Final Y alcánzanos La perseverancia Final No nos dejes Un solo instante No nos dejes Un solo instante Hasta que felices Cantemos Tus glorias De las alas De las alas Para uno Hasta la calle Hasta la misericordia Hasta el mundo De tus glorias Y las misericordias De tu hijo En el cielo Y las misericordias De tu hijo En el cielo Por los siglos Está en iglesia De los siglos Amén Hay muchas Tallas En diferentes Lugares Del mundo Aquí Por ejemplo En esta En esta casa De la Virgen Como tal Vamos a escuchar Ahí tenemos Una fotografía De la Virgen A ver Espera En plena noche Estas son las imágenes Que están en el Museo Franciscano Que pudimos observar Cuando estuvimos nosotros Aquí en Quito ¿Se ve la imagen? ¿Recordaron ustedes Cuando estuvimos En el panecillo? No A los pies De la imagen De la Virgen Recuerdo Que no podemos Olvidarlos Cuando Quisieron hacer Una imagen Representativa Para Quito La comisión Escogió que sea La Virgen De Legarda Y no Ningún otra Imagen Para poner allí En el panecillo 41 metros De altura Tiene desde El base Hasta la parte superior Buenas noches Y esta imagen Ustedes la pueden encontrar En la cripta De la iglesia De Santa Rosa de Lima Un conjunto de imágenes Entrando De María Auxiliadora Que existen En todo el mundo En lo que es El presbiterio Aquí apreciamos La imagen De Don Bosco Y por ahí Se puede bajar A esta cripta En donde está Esta imagen También De Legarda De la Virgen Alada La Virgen Bailarina La Virgen Seguimos La Virgen De Quito Bueno Gracias Tus hijos de Hades Presentamos Estas imágenes Virgen María Deja de compartir Y eso que en este rato Voy a hacer Madre Auxiliadora Apurémonos Porque ya estamos Tus imágenes Si nos quedan Dos números más Aparte Seguimos De los espontáneos Los hermosos días De nuestras vidas Para que hagas Una nueva conexión En que unidos No hay problema En ideales Ok Hasta ahora Hemos tenido Entonces Distintas intervenciones Hemos cantado Hemos escuchado Las canciones Hemos visto Representaciones Con amor Por ser marianas De dibujos De vitrales Y Virgencita Auxiliadora Hemos escuchado Estás muy dentro De nuestras vidas La Virgen De corazones ¿No? Interesante Todas estas cosas Los niños Alrededor de nuestra devoción A María Auxiliadora Nos volveremos a ver Dentro de un ratito Con el nuevo Te pedimos Que nos ayudes Listo Ya Sobre todo A nuestras familias Córtalo Y abre una nueva A nuestra querida Congregación Salesiana Y en especial A nuestro amado Perú Y así tenemos Esas imágenes Que están en el mundo Respecto a nuestra madre María Auxiliadora Al final de estas imágenes Tendremos la oración A María Auxiliadora Que podemos decirla todos Podemos empezar Oh María Oh María Virgen poderosa Virgen poderosa Tú la grande La grande Y poderosa Defensora De la iglesia Tú la auxiliadora Auxiliadora Del pueblo cristiano Del pueblo cristiano Tú la terrible Como la terrible Como un ejército Orden de batalla Tú que sola Tú la destruyes Los errores Del mundo Defiéndenos En nuestras Angustias Auxilianos En nuestras Luchas Socorrenos En nuestras Necesidades Y en la hora De la muerte Recibenos En el eterno Gozo Amén Gracias Y ahora A continuación Manuel García Desde Estados Unidos Nos va a regalar Y le va a regalar A la Virgen María Auxiliadora Una poesía Y una oración Adelante Manuel Tu micro Micro Manuel Buenas noches ¿Me escuchan? Sí Voy a empezar Con una Pequeñísima Poesía Y después Seguiré Con una Un poquito Más extensa La primera Es muy corta Y es de Manuel García Romero Un maestro Español Es mi tocayo Doble Ante tu altar De mayo Salesiano Temblando De emoción De alegría Las primicias En flor De una poesía Te ofrendo Con espíritu Cristiano Momento Tan feliz Ya fue lejano Más persiste El recuerdo Todavía Tu mirada De amor Me sonreía Contemplando Las flores En mi mano Por eso Acudo a ti Madre querida Cuando en peligro Está mi pobre vida Y me aceche La muerte Rondadora Aquel niño De ayer Que ya Envejece Las rosas De sus versos Hoy te ofrece Y te pide Su gracia Auxiliadora A continuación Tengo otra poesía Que Quisiera Compartirla En homenaje A María Auxiliadora Esta es A la virgen Del recuerdo Del padre Julio Alarcón Y Menéndez Que es un jesuita Español Y que El padre Luis Coloma En su Novela En su libro Pequeñeces La menciona Hago Un pequeño Recuerdo Hace muchos Años Nuestro amigo Abel de la Sota Me pidió Esta poesía Y yo tuve La oportunidad De enviársela Lamentablemente Abel de la Sota Nos dejó Muy pronto Esta poesía Se recita En todos Los colegios De los jesuitas En el mundo Yo creo Que nosotros La podemos Nos la podemos Apropiar También Porque es La virgen Del recuerdo Cuando Las promociones De los diferentes Colegios Se van despidiendo De su propio colegio En este caso Nosotros Al despedirnos De Magdalena De Chosica La mayoría De nosotros Nos alejamos De las casas Salesianas Pero Nos llevamos El recuerdo Y el cariño A nuestra madre Auxiliadora Dulcísimo Recuerdo De mi vida Bendice A los que Vamos a partir Oh virgen Del recuerdo Dolorida Recibe tú Mi adiós De despedida Y acuérdate De mí Lejos De acuestos Tutelares Muros Los compañeros De mi edad Feliz No serán A tu amor Jamás Perjuros Conservarán Sus corazones Puros Se acordarán De ti Más siento Que alejarme Una agonía Cual no la suele El corazón Sentir En palabras De niño ¿Quién confía? Temo No sé No sé qué tema Madre mía Por ellos Y por mí Dicen que el mundo Es un jardín Ameno Y que áspides Oculta ese jardín Que hay frutos dulces De mortal veneno Que el mar del mundo Está de escollo lleno ¿Por qué estará así? Dicen que por el oro Y los honores Hombres sin fe De corazón ruin Secan El manantial De sus amores Y a su Dios Y a su patria Son traidores ¿Por qué serán así? Dicen que de esta vida Los abrojos Quieren trocar En mundanal festín Que ellos Ellos Motivan Tus enojos Y que hice llanto De tus dulces ojos Los causan ellos Si Ellos Ingratos De pesar Te llenan Seré yo también Sordo A tu gemir No Yo no quiero Frutos que envenenan No quiero voces Que a mi madre Apenan No quiero ser así En los escollos De esta mar bravilla Yo no quiero Sin gloria Sucumbir Yo no quiero Que llores Por mi un día No quiero Que llores Madre mía No quiero ser así Y mientras Yo responda A tu reclamo Mientras me juzgue Con tu amor Feliz Y ardiendo En este afecto En que me Inflamo Te diga Muchas veces Que te amo Te olvidarás De mi Ah no Dulce Recuerdo De mi vida Siempre que luche En peligrosa Lit Siempre que llore Por mi alma Dolorida Al recordar Mi adiós De despedida Te acordarás De mí Y en torno De amor Y fe sincera Jamás Sin tu recuerdo He de vivir He ido Tu micrófono Tu micrófono Manuel Pasar el vuelo Al celestial Con fin Echándome a ti Con dulce abrazo No me apartes Jamás De tu regazo No me apartes No me apartes De ti Muchas gracias Muchas gracias A ti Más bien Manuel Gracias También A Napo Por las imágenes De María Auxiliadora Y continuando Con nuestro programa Tenemos ahora A Manuel Basurto Que nos quiere Compartir un video Carlos El video de Ave María De Cachini Espere un momentito Salvador Perdón Sí Tenía una poesía Y una oración La oración La puedo decir Después de De Manuel Basurto Si te parece Muy bien Muy bien Correcto Gracias Para que descanse En tus cuerdas Vocales Un poquito Nuevamente Gracias ¿Cuál es? Estoy buscándolo El que dice Era Era Ave María A ver A ver Ave María De Cachini Sí Pero Era El link El video Empieza con Era Ave María Si me das A compartir Imagen Yo lo pongo Esta es Esta es No escuché Nada Es o no No, no Es Es de Ya Estoy buscándola Esta Esa 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 Ya Ya Entonces Lo voy a abrir Con la imagen Muy bonita La imagen ¿La están viendo? No 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 se ve nada Esa 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 bread Esa Lo Esa Esa La imagen Esa La imagen se ha congelado la imagen pero el sonido sigue es un milagre esto 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 había doble sí, 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 muy bien, muchas gracias y ahora vamos a compartir imágenes de María Auxiliadora ya nuestro buen amigo no imágenes, 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 no imá Estaciones Artísticas de María Auxiliadora, en tres capítulos. El primero, María Auxiliadora en Dibujo. Esta, por ejemplo, está muy lograda, está hecha a carboncillo y está muy bien captada la tridimensionalidad, a pesar de que es un dibujo en papel. Qué bonita expresión. Las sombras, las joyas, todo está muy bien trabajado. Una María Auxiliadora hecha a tinta china. Esta es un poco más estilizada, pero qué amigable se la ve, ¿no? Esta es conocida también. El pelo del niño parece, pues, de unánime, ¿no? Qué bonita esta expresión, qué dulce, con el niño abrazado, ¿no? María Auxiliadora, esta está hecha en rotulador, o sea, en plumón. Esto ya es una estilización para niños, ¿no? A nosotros nos puede chocar un poco, pero para los niños es la mejor manera, las imágenes que más pueden captar ellos. También es muy hermosa. Carboncillo, ¿no? Gracias, Julio.